El PSV Eindhoven, donde milita los mexicanos Irving Lozano y Eric Gutiérrez, rescataron el empate a dos tantos en su visita ante Lutrecht en duelo de la fecha 21 de la Liga de Holanda. Los goles cayeron por parte de Sander van Destruik al minuto 7 y Girano Kirk al 38. En cambio, los granjeros reaccionaron tras un doblete por parte de Luc de Jong al 57 y 86. Con este resultado, el PSV continuó a la cima de la Liga de Holanda con 56 unidades, a seis del Ajax que marcha en la segunda posición. El Chucky fue titular y jugó 69 minutos. En cambio, el Guti se quedó en la banca. Goteras, impercaucho. Impermeabiliza y reduce calor frío y ruidos. Fabricado 100% con caucho reciclado. Aprovecha dos cubetas con protección de 12 años por solo 999.